El Partido Acción Nacional se muestra preocupado porque la actual administración estatal aún no ha emprendido el plan de austeridad, por lo que las presiones financieras van en aumento. El plan de austeridad no ha funcionado y eso realmente preocupa y al contrario de no funcionar hay un incremento en un mes y medio de mil millones en pasivos de la deuda. Esos fueron los resultados que arrojó la mesa técnica de las Comisiones Unidas del Congreso del Estado, entonces tenemos que empezar a poner atención en los temas de la administración de Leonel Godoy, sin embargo sí puntualizar de que el plan de austeridad se tiene que implementar y dar un informe de cuál es el avance de los ahorros que se están teniendo con este plan de austeridad, porque los resultados de esta mesa técnica resultan diferentes a lo que anunció el gobernador, entonces no queremos llegar a la dinámica de la administración pasada en donde se hace un posicionamiento y después siguen incrementándose los pasivos de la deuda en Michoacán, que al fin y al cabo es deuda de todos los michoacanos. El aumento de los pasivos se deben a diversas causas originadas por la contratación excesiva de personal, sobre todo en la Secretaría de Educación en el Estado. Seguramente deben de ser el servicio de la deuda, el servicio de la deuda que no estuvo contemplada en el presupuesto 2012 y que tenía que pagarse, seguramente debe estar por ahí un rubro importante y algunas contrataciones que han tenido en la Secretaría de Educación de 1.800 trabajadores eventuales, cuando lo que ocupamos en este momento es hacer recortes fuertes en la administración estatal, el mismo gobernador anunció el suprimir algunas secretarías para generar ahorros en la administración pública y no estamos viendo nada de eso, ninguna acción concreta que implique ahorros de acuerdo a la emergencia financiera que hay. Los ajustes que este instituto político sugiere son para erradicar a los aviadores, así como la contratación de servicios suntuarios. Hay una emergencia financiera, ¿cuál es el ajuste? Yo creo que el servicio, el gasto corriente es lo primero que tienes que recortar. Entendemos que hay familias que tienen actividades laborales, pero hay mucho aviador en muchas dependencias y tienen que hacer una revisión minuciosa, responsable, objetiva, para esas personas que no trabajan y que cobran, quitarlas, empezar a generar los ahorros importantes, aquellas dependencias que no sean, digamos, indispensables en el funcionamiento de la administración, hay que recortarlos, los servicios suntuarios hay que recortarlos, la contratación de comidas, banquetas, celulares, todo eso se tiene que recortar de manera inmediata, hay una emergencia. Para el dirigente estatal del PAN ya es urgente simplemente el plan de austeridad. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres. Gracias por ver el video.